Vivir es actuar, moverse, pensar, respirar, fluir. Y el yoga, que es ciencia, arte, filosofía, conocimiento y sobre todo práctica, mediante sus múltiples técnicas, nos posibilita que los mecanismos psicofisiológicos o la conexión mente-cuerpo sean potenciados con la finalidad de obtener salud, bienestar y armonía. Varios son los estilos y métodos de yoga. Y en este vídeo queremos presentar aspectos de Ashtanga Vinyasa Yoga, enfocado de forma sencilla y didáctica, para todas aquellas personas interesadas en iniciarse en esta excepcional práctica y a través de la orientación, explicaciones y enseñanza que impartimos, poder progresar adecuadamente. El Ashtanga Vinyasa Yoga es dinámico, poderoso, energético y se caracteriza por la sincronización de la respiración con el fluir del movimiento de una serie progresiva de asanas o posturas. Esta combinación perfecta de respiración y movimiento dota al practicante de fortaleza, flexibilidad, resistencia y genera un proceso que podemos denominar meditación en la acción. La práctica continuada produce, por otro lado, un intenso calor interno y un profuso y purificador sudor que ayuda a desintoxicar el organismo. Vinyasa significa sincronización de la respiración con el movimiento. Este estilo de yoga pone especial énfasis en la respiración, que es el puente de unión entre asana y asana.